Mano arriba, ey, ey, de mano arriba, ey, de mano arriba, ey, de mano arriba, en tres, dos, uno tiempo Si empieza la batalla yo no pierdo los papeles, sin tener que hariendo le ganaste a JL Porque tú sabes que él no es un penele, que perder con una perra chata a él si le duele Ay, si le duele, pero yo te estoy partiendo, por eso sabes que a ti te estoy disminuyendo Hay unas personas que si nacen por amor, y otras nacen en Putamares sin querer queriendo Sin querer queriendo Mira batería, a mi costado la están viendo Porque mi hermano, tú sabes que es un tremendo A la hora de freestyle siempre llegó el más estupendo Yo no te estupendo, pero tú eres un monol Por eso yo te gano, yo sí tengo competición Claro que me fue sin querer queriendo Por eso el doctor me dijo que me aleja del colesterol Del colesterol Entonces a nuestro lado, porque ahorita meto el gol Tú dices sin querer queriendo En la batalla, tú sin cachar, cachando Igual cachas pa' que te vayas No te vayas, pero yo te estoy mintiendo Por eso sabes que en la base te estoy perdiendo Cuando tu mamá le dijo que fue, estoy embarazada Y tu viejo dijo, no fue, fue sin querer queriendo Eso es verdad, aquí tu viejo te encargó Pero no se encargó de ti Por eso, hermana, sin querer queriendo Tu viejo te vio a la luz y dijo, hasta luego Y dijo, hasta luego, obvio, dice, estoy feliz Ahora quiere hablar, él quiere hablar así Obvio que mi viejo, él se portó así Pero mi hijo me encargaré de ello si ha estado feliz Hacerlo feliz Cuando tengas un hijo, el padre, ya estaré en otro país Esto eres porque sin querer queriendo Lárgate, chata, porque estás perdiendo Porque estás perdiendo, pero obvio te destaco Por eso yo te mato y tú eres recontra de llaco Obvio que estoy en otro país Y para mi hijo, hacerlo feliz Porque si lo viste y lo mantiene al araco ¡Bien! 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 ¡Bien, Fox! ¡Bien, Fox! ¡Bien, Fox! ¡Bien, Fox! ¡Bien, Fox! ¡Bien, Fox! ¡Aplausos para Andrea, gente! ¡Bien, Fox! ¡Bien, Fox! ¡Bien, Fox! ¡Bien, Fox!